Para continuar entonces con el avance de nuestra materia, hemos empezado con la patología esofágica. Hoy nos va a tocar hablar acerca de una patología que es muy común y que mucha gente a veces pasa desapercibida. Vamos a hablar sobre la enfermedad o refugio gastroesofágico. Es una patología que a veces cursa en forma sintomática y a veces solamente son encuentros casuales en lo que es respecto a la anatomía patológica en general. Pero es una enfermedad, es una enfermedad por el flujo gastroesofágico, hay que tomarla muy en cuenta porque si esta es persistente puede ocasionar que el paciente vaya a desarrollar un cáncer de esofago. Por tanto, entonces hay que ser un poco cautos, digamos, en el diagnóstico porque debemos tener en cuenta esta situación. Normalmente, como habíamos visto en la parte que corresponde a lo que es la fisiología del esófago, habíamos visto que el esófago, o sea, en su esfínter esofágico interior sobre todo, tiene una apertura sincrónica, si va a dar el término. Lo cual conlleva decir que habitualmente, fisiológicamente, todos tienen un flujo de tipo fisiológico, pero que el esófago mismo se encarga de corregir este defecto de flujo fisiológico provocando la depuración del mismo, la depuración esofágica. Por tanto, entonces, debemos tomar en cuenta la situación que existe dentro de la fisiología del propio esófago. Pero de todas formas, nosotros debemos ir a la parte ya evolutiva de lo que es la enfermedad, propiamente dicha, del reflujo gastroesofágico que a la larga, con el transcurso del tiempo, va a producir una patología específica del esófago que se conoce con el nombre de esofagitis. La esofagitis que es propia, causada por el reflujo gastroesofágico. Dentro de las causas que provocan el reflujo gastroesofágico, vamos a tener que una de las causas principales es la incompetencia del esfínter esofágico inferior. O sea que no existe un cierre adecuado del esfínter esofágico inferior en cuanto se refiere a su apertura. El cierre es incompleto, por tanto, lo puede provocar el reflujo constante que se puede producir del estómago hacia el suelo. Otra de las causas va a ser la falla en la depuración esofágica. ¿Qué ocurre? Que las ondas peristálticas no son las adecuadas, que por la presión que hemos dicho de lo que son los músculos conflictores de la faringe provocan el peristaltismo y la evacuación del esófago del contenido del mismo. Por tanto, esta evacuación va a estar alterada si vale el término, o sea, la depuración esofágica, la limpieza si vale el término en cuanto se respecta al válvulo alimenticio y a la condición de reflujo fisiológico está alterada. Y por último, debemos de considerar que el reservorio gástrico que normalmente hace que se cierre adecuadamente el esfínter esofágico inferior también está alterado. O sea, el reservorio gástrico se altera de tal forma que puede provocar el reflujo como tal. Entonces, son tres las causas que van a provocar el reflujo, o sea, la enfermedad por su reflujo gastroesofágico. Uno, la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Dos, la falla en la depuración gástica y alteración en el reservorio gástrico. Pero dentro de esto que hemos visto estas tres causas debemos considerar algo muy especial. Nosotros vamos a observar que en nuestro medio va con bastante frecuencia. Si nosotros nos ponemos a observar, el esófago baja hasta la parte gástrica y ahí está el estómago. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ocurrir un defecto anatómico, que este puede ser congénito o adquirido, que en el transcurso del tiempo puede manifestar y dar lugar a lo que es la enfermedad por su reflujo gastroesofágico. Esta patología se conoce con el nombre de hernia hiatal. Hernia hiatal, que consideramos que desaparece esto que consideramos, que se llama el reservorio gástrico mayor, o sea, la parte del fundus gástrico, desaparece de tal forma que va a aparecer dos tipos de hernias hiatales. Puede aparecer una hernia hiatal que se conoce como hernia hiatal, por deslizamiento, donde desaparece y aparece esta formación. Parte del fundus del esófago se sube a la parte de lo que corresponde al tórax. Esta hernia hiatal es por deslizamiento. Y la otra, que consideramos otro tipo de patología, es la hernia paraesofágica, donde el fundus esofágico asciende, pero sin perder esta condición. Entonces, esta se conoce con el nombre de hernia hiatal paraesofágica. Entonces, son las hernias, las dos hernias hiatales, que también conllevan a la presencia de lo que es la enfermedad por su reflujo gastroesofágico. Bien, entonces, eso es lo que ocurre para que se produzca esta patología. Conocido de esta forma, entonces, vamos a decir que en forma evolutiva va a causar lo que se conoce con el nombre de esofagitis. Y esta esofagitis se va a manifestar por una serie de cambios en la estructura propia del esófago, sobre todo el esófago inferior, ¿no es verdad? Entonces, primero va a aparecer zonas de hiperemia, puede aparecer zonas de ulceraciones superficiales mucosas, zonas de ulceraciones profundas en la submucosa y en la muscular, que atravesan la muscular. Por último, va a provocar estenosis de la parte inferior del esófago y acortamiento de lo que corresponde ser el ángulo de gizolango formado por el esófago y el fondo del estómago. Bien, pero lo más importante que debemos conocer son los cambios histológicos que pueden ocurrir a nivel de lo que es el esófago. Como ustedes saben, el esófago tiene un epitelio palmitoso no estratificado. Entonces, los cambios histológicos van a ir desde una hiperplasia de estas células, se van a producir la hiperplasia de las células, que pueden ir a una displasia y por último una metaplasia, o un cambio histológico severo, donde se va a producir el esófago que conocemos como el esófago de Barrett, que es un precursor, el esófago de Barrett, de una patología cancerígena a nivel del esófago inferior, que se conoce como el nombre de adenocarcinoma del esófago. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en el transcurso de la evolución de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien, ¿qué síntomas va a tener el paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico? El primer síntoma que va a aparecer va a ser la pirosis, la pirosis que es el ardor retroexternal, o sea, la pirosis retroexternal, que puede conllevar a la rejudicación del contenido gástrico. En este caso, el contenido gástrico, que en un inicio puede ser alimenticio y muchas veces puede ser el contenido de jugo gástrico, que es el que va a lesionar en mayor forma el esófago en general. Y va a provocar una sensación de ahogo, una sensación de falta de aire a nivel de lo que es la parte cervical, que se conoce con el nombre de globo histérico. Entonces, esa rejudicación que afecta a la parte cervical se conoce con el nombre de globo histérico. Después de que ha ocurrido este proceso, este periodo de rejudicación, que es muy molesto alguna vez, o sea, tenemos nosotros ese tipo de rejudicación en forma fisiológica, y no se han dado cuenta, si ustedes se han dado cuenta, provoca una tos irritativa, una tos de sensación de ardor, de picante en la región cervical. Esta sensación hace de que por un tiempo determinado el paciente puede tener una serie de sintomatología que es propia del proceso de rejudicación que se llama disfagia, que es la dificultad para poder deglutir, o también la parte cervical que se conoce con el nombre de orinofagia, que es el dolor que se produce al ingerir alimentos. Así establecida la enfermedad por el desflujo gastroesofálico, nosotros vamos a ir al examen físico, que como ustedes comprenderán, o sea, no se puede realizar un examen físico objetivo en el paciente con el esófago. Entonces, vamos a tomar mano de lo que es, como se llama, los exámenes complementarios. Y dentro de ellos, o sea, para ver la presencia de ese flujo, debemos empezar por la endoscopía. La endoscopía que es importante para ver cuál es la competencia del esfínter esofágico inferior. Y ahí podemos encontrar algunas lesiones que nos van a obligar a realizar las biopsias correspondientes para el diagnóstico de que no esté yendo el paciente a un esófago de base o aún a la formación de un proceso carcerígeno o un adenocarcinoma de esófago. Además, vamos a observar a través del esfínter, si es el completo o no hay, si no hay si es el completo del esfínter esofágico inferior. Entonces, eso nos va a llevar a pensar en que el paciente está con la presencia de una enfermedad por desbloqueo gastoesofágico. Dentro de las lesiones que nosotros podemos observar en el esófago inferior, a través del endoscopio, hay una clasificación que se conoce como la clasificación de Zabal. Zabal es una clasificación que nosotros la conocemos como la clasificación de Miller. Endoscópicamente, la clasificación de Miller y Zabal nos dice las lesiones en cinco grados. El primer grado, vamos a observar la clasificación de Zabal y Miller, endoscópica de las lesiones que podemos observar. Entre las lesiones, la primera lesión va a ser erosiones que se pueden presentar en un solo pliegue del esófago inferior, pliegue mucoso, desde luego. El primer grado. El segundo grado son erosiones que se pueden presentar en varios pliegues, o sea, múltiples erosiones en los pliegues. El tercer grado de la clasificación de Zabal y Miller endoscópica es la aparición de erosiones múltiples circunferenciales, o sea, en todas las circunferencias del esófago. El grado cuatro, vamos a encontrar la presencia de ulceraciones, la presencia ya de ulceraciones, ya no de erosiones propias, ulceraciones múltiples. Y por último, vamos a observar el esófago de Barset como tal, que es un cambio, o sea, de la estructura, o sea, de un esófago blanquecino, que haya cambiado su estructura de tipo histológica. Lógico, lo que nos va a obligar en cualquiera de estas circunstancias, realizar la biopsia correspondiente para observar los cambios histológicos que se han producido a nivel de la zona. Seguido a este estudio, podemos realizar un tránsito esófago gastroviodenal, donde por la posición en tren del emburgo del paciente, podemos observar el cambio, perdón, el reflujo como tal, o sea, un reflujo que no es fisiológico. Entonces, si nosotros colocamos en esta posición al paciente con un tránsito esófago gastroviodenal, vamos a ver que el contenido del barrio que ha ingresado al estómago fácilmente pasa nuevamente al esófago. Esto condice que se está produciendo una enfermedad por el flujo gastroesofágico. Y a la vez, vamos a poder realizar el diagnóstico de la presencia de lo que es la hernia y a tal, ya sea esta por deslizamiento o también puede ser hernia por... para esofágica como tal. Bien, una vez establecido el diagnóstico de la enfermedad por el flujo gastroesofágico, nosotros vamos a implementar el tratamiento. De inicio, cuando las lesiones y cuando la sintomatología es reciente, nosotros podemos tratar de corregir este tipo de reflujo a través de... Primero, ¿cómo se llama con medicación higiénico-dietética del paciente? Evitar la ingesta de alimentos irritantes, picantes, café, todo aquello que irrite o que condicione a la mayor producción de ácido clorhídrico. Entonces, debemos evitar ese tipo de alimentación. Entonces, hacer una alimentación menos agresiva para la fuerza elástica. En general. En segundo lugar, el uso de ropa que no sea ropa ajustada, o sea, ropa menos compresiva, si va a haber término, para que no pueda provocar, sobre todo a nivel de la cintura, el uso de los cinturones anchos, cinturones gruesos. Las mujeres que se ponen a nivel de la cintura, unos cinchos parece que se ponen para tener más cintura. Entonces, esas cosas hay que tratar de evitarlas. Después, o sea, la cama debe estar en antitren del emburgo, o sea, no es colocar almohadas, sino es colocar en las patas de las camas unos dos o tres ladrillos para que la cama tenga una inclinación que nosotros al poder, al realizar el, cuando nos acostamos, que tenga esa inclinación para evitar el recubro como tal. Y además, la medicación con medicamentos, podemos darle medicamentos bloqueadores anti-H2 o medicamentos bloqueadores de la bomba de protones. O sea, vamos a darle, por ejemplo, a la actidina, podemos usar, o en su caso, el omeprazo. Y además, el uso de gastroquinéticos que puedan provocar el cierre del esfínter esofágico inferior y la apertura del pílogo. Entre ellos tenemos varios medicamentos. Entonces, la metroclopramida, la domperidona, podemos utilizar también la cinitaprida, la cisaprida. Todos los medicamentos gastroquinéticos en general pueden ser utilizados en el proceso de tratamiento médico de la enfermedad por el buro gastroesofágico. Cuando el paciente ya se vuelve crónico, ya no hay forma de corregir, entonces ahí recién vamos a ir al tratamiento de tipo quirúrgico. Y en el tratamiento quirúrgico hay varias formas de corregir o de realizar un tratamiento o un procedimiento antirefluo, que en la actualidad se ha simplificado mucho por el hecho de que este tipo de cirugía se puede realizar por la paroscopía. Entonces, es mucho más fácil porque, inclusive, el acceso hacia el esófago inferior es mucho más fácil por la paroscopía que por la cirugía convencional. De todas formas, entonces debemos realizar la cirugía, o sea, la técnica propiamente, o sea, en realidad no ha cambiado. Y dentro de esas técnicas que hemos desarrollado, o sea, han desarrollado, tenemos la técnica, la más común, la que habitualmente se realiza, es la técnica de Nissen. La técnica de Nissen. La técnica de Nissen, que nosotros tenemos el esófago de esta forma así, entonces, ¿qué hacemos? El fondo del estómago, una vez liberado el esófago, hacemos pasar por la parte de atrás y hacemos una especie de síntesis. Tenemos el esófago de esta forma, hago pasar y hago una envoltura del esófago con el fondo del estómago. Esa es la técnica de Nissen. Pero ahora, o sea, se debe hacer siempre con control endoscópico para que el SIES que estamos provocando con esta técnica anti-siflujo no sea demasiado, como les digo, demasiado fuerte, digamos, en el sentido de que no provoquemos una estenosis y provoquemos que el paso sea deficiente ya en relación a lo que es el esófago en general. Entonces, la técnica de Nissen es envolver con el fondo del esófago, hacer una especie de rodete con el fondo del estómago hacia el esófago. Pero es una técnica antes del esófago. Después tenemos otra técnica que es la colisnesen. La colisnesen que consiste en, en esta técnica se puede utilizar, o sea, ya se realiza con material de sutura, con sutura de tipo automática, que es, ahora ya es muy común, o sea, se utiliza mucho la sutura automática en la cirugía convencional. ¿En qué consiste? En colocar una sutura en esta parte, de esta forma, hacer, que se corte, digamos, la parte del fondo del esófago. Esta parte que hemos cortado, de esta parte, de esta parte correspondencia, se vuelve a hacer lo que se llama el rodete a nivel del esófago, con esta parte que hemos cortado. O sea, con esta parte, hacemos el rodete, a esa técnica se conoce como la técnica de colisnesen. Y en la otra técnica, la última, es la técnica de Pinotti. La técnica de Pinotti, que es una técnica similar a la DENISEN. La DENISEN tiene la particularidad que envuelve toda la circunferencia del esófago. Mientras que la técnica de Pinotti solamente cubre hasta la mitad. Entonces, la parte anterior del esófago queda libre del rodete que se ha formado con el fondo del esófago. Entonces, tenemos tres técnicas de corrección para realizar, o sea, la técnica antirretrujo del esófago. Tenemos la técnica de DENISEN, la técnica de colisnesen y la técnica de Pinotti. Lógicamente, estas tres técnicas se realizan también en las hernias y atales. Pero, con la consideración de que, antes de ello, debemos corregir el defecto anatómico que se ha formado en el hiarto diafragmático. Entonces, reducir, si es una hernia para el esófago, hay que reducir el esófago de la cavidad abdominal y corregir con puntos la hernia que se ha producido a nivel del hiarto diafragmático. Esta técnica va a cambiar un poco porque el hecho es de que en las hernias y atales, o sea, el abordaje va a ser por vía torácica. Entonces, por vía torácica vamos a colocar todo lo que estamos haciendo, vamos a acceder a la técnica correspondiente, decirse del hiarto diafragmático y la técnica correspondiente a lo que es la cirugía antirrupulosa. Cuando hablábamos en la anterior clase de la técnica de, de la técnica de la, ¿cómo se llama? De la calacia, hablamos de la técnica de Heller, ¿no es verdad? Entonces, en esta técnica muchas veces se abre demasiado, o sea, podemos corregir en forma adecuada con la técnica de Nissen. Entonces, puede combinarse las dos cirugías, la que hemos hecho de apertura del esfínter esofágico inferior y hacer una técnica de Nissen para evitar el reflujo correspondiente por la apertura que se ha producido en el esfínter esofágico inferior. Bien, eso es en cuanto se refiere a lo que es las técnicas de corrección desde el flujo gastroesofágico. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos. Doctor, buenos días. Tenía una pregunta. ¿Los eructos frecuentes durante mucho tiempo podrían llevar a la larga al reflujo? A ver, el eructo es la eliminación de aire, de lo que corresponde a lo que es a la cámara gástrica. Normalmente, cuando hay acumulación de mayor cantidad de gases. En esos pacientes hay que hacer de tipo tratamiento médico. Es eliminación de gases y se elimina generalmente cuando se produce la apertura del esfínter esofágico inferior. Muy raro es que esos pacientes desarrollen una enfermedad por su flujo gastroesofágico. Seguramente, en la apertura se produce la expulsión del aire contenido a nivel del estómago. Está bien, doctor. Gracias. Doctor, ¿podrían repetir el tercer grado de la clasificación de Miller? ¿Cómo? El tercer grado de la clasificación de Miller. El tercer grado de la clasificación de Miller decíamos, en el primer grado habíamos dicho erosiones únicas según pliegue. El segundo grado en varios pliegues. El tercer grado son ulceraciones que aparecen a nivel de lo que es las circunferenciales, erosiones múltiples circunferenciales. Tercer grado, erosiones múltiples circunferenciales. Cuarto grado, presencia de ulceraciones que producen estenosis. Y el quinto les voy a volver. Gracias, doctor. Bien, si no hay más preguntas, nos vemos con ustedes el día lunes. Buenos días, doctor. Hasta luego, doctor.